ya regresamos a esta hora del día, ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida a Fernando Acuña, Fernando. Claudia, buenos días, buenos días, amigos, al favor. Gracias por acompañarnos, ya escuchaba usted también, está con nosotros, Salvador Leal. Salvador, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Claudia, buenos días, Fernando, buenos días a la victoria. Gracias por acompañarnos. Oiga, y el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, pues es acerca de que está preparando ya el INE, un examen, un examen para los aspirantes a la presidencia del Instituto Electoral de Tamaulipas, ya son hombres y mujeres quienes se están preparando precisamente para este examen, hay cincuenta y dos aspirantes, y bueno, lo que aquí llama la atención también es que reconoce las autoridades del INE que el próximo presidente del IETAM podría ser o haber militado en algún partido político toda vez que la ley no lo prohíbe. Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Iniciamos contigo, Fernando, ¿te parece? Sí, Claudia, buenos días. Efectivamente, si están planteando esta, este, pues, podría decirse de manera formal una nueva apertura en lo que se refiere a ser más, digamos, más liberales en lo que se refiere a aceptar como árbitro, como máximo árbitro de la democracia tamaulipeca a un, este, a alguien que pertenezca o que reconozca abiertamente pertenecer a un partido político. Me parece que, bueno, de entrada, pues, este, si vemos el tema de carácter formal, pues, no, no sería lo más adecuado, pero, de facto, de hecho, hay que reconocer que siempre los que han presidido ese tipo de órganos, aun y cuando no lo reconozcan, este, están, digamos, pues, algunos han militado ya en otros partidos políticos y otros, aun y cuando no tengan algún registro de su militancia, pues, se han ladeado, se han sido parciales, así cierta, hacia un partido político en turno, ya sea el partido que gobierna una entidad federativa, o bien, este, pues, también, si tiene, en este caso, afinidades con un partido que gobierne a nivel federal. El hecho es que la democracia no es inocente, Claudia Salvador, no es, no es inocente la democracia, la democracia encierra todo una serie de estrategias, de tácticas, que es la lucha por el poder. Entonces, aun y cuando los teóricos de la democracia plantean una cuestión purista, de que, pues, todo mundo saque las manos, de que haya objetividad, de que haya, este, totalmente, una total neutralidad, yo creo que la citada, la famosa neutralidad, así, este, de manera pura, no existe. Entonces, a partir de ahí, tenemos que los partidos políticos dicen una cosa, las autoridades dicen una cosa, en cuanto a que se respete la, la, este, la imparcialidad de las instituciones, pero en el fondo, en el fondo, sabemos que no es así. Y ya lo hemos comprobado en, 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 en todo, en todo, en todo, en todo, en, en muchas ocasiones, en todo lo que es, es cuestión de, 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 de echarle una ojeada a la historia, reciente, a la inmediata, a la, a la de hace muchos años, de que siempre el partido en el poder, este, en las entidades federativas, es el que, este, tiene el control, de ciertos mecanismos, de, y tiene, y de amplia, sobre la elección que se lleva a cabo en su territorio, ¿verdad? Y en su, y con su población. En este caso, hay, habrá que ver en el dos mil veintiuno, si, eh, el gobierno de la república, y más específicamente, si el titular del Ejecutivo Federal, quien ha dicho en repetidas ocasiones que ellos no se meten en la, en la, en la, en las elecciones, porque no quieren repetir lo que sus adversarios políticos hicieron en el pasado, y bueno, toda esta jerga que usa Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, de que ellos no van a ser como los, como los que les antecedieron. Habrá que ver si, eh, el gobierno federal, este, no, no, no tanto que meta las manos, pero sí que le, que le ponga marcadores, que le ponga, este, lupa, eh, filtros, que le ponga, este, eh, presión, a, de carácter institucional, legal, a la elección, a la elección que se va a dar a cabo en Tamaulipas, porque en, en el dos mil, eh, en este, en este año, en el mil diecinueve, nos parece que, que ni las manos metieron, o sea, este, y que dejaron que, que, este, pues todo, todo se diera a, este, que todo transcurriera, el, el, el famoso dejar hacer, dejar pasar, fue lo que ocurrió en nuestro estado, y el resultado fue, que, que el pan se despachó con la cuchara grande, porque les metieron una, una goliza bárbara, despiadada, en lo que se refiere a, a triunfos en los distritos, nada más les dejaron uno, el de, el de Matamoros, pero, eh, se dijo, y, y se insistió, bueno, se, se, se registraron muchísimas denuncias, y, y, este, el árbitro electoral, este, pues, o no las atendió, o las pasó por bobas, este, hablando en jergas, eh, béisbolísticas, este, no, no, no hubo esa, esa presión que se esperaba del gobierno federal, a través de sus instituciones electorales, sobre, eh, el grupo, eh, panista, que actualmente ostenta el poder en Tamaulipas. Entonces, este, todo esto que, que estamos comentando ahora, que es el hecho de que, de que, pues, estén anunciando ya desde ahora, desde, de, de, de antemano, que no, que no va a, que no va a ser ningún obstáculo el hecho de que el, el máximo juez de la democracia a nivel institucional, a nivel, a nivel de instituciones electorales, pertenezca a un partido político, entonces no sabemos a, para quién va el mensaje, para el mensaje es para, 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 le están abriendo el camino a quién, al gobierno del estado, para que haga de las suyas, o al gobierno federal, para que en determinado momento, meta a alguien de su, este, de su confianza, o de, 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 este, que le responda a sus intereses. Lo cierto es que no va a haber, eh, objetividad, no va a haber, eh, imparcialidad. Entonces, creo que lo que vamos a ver, pues, eh, podría ser una, una, una nueva guerra, este, de, una guerra sucia, este, una judicialización, un, un escenario, eh, muy, eh, complejo, en el cual, pues, las, imagínate, si antes que los, eh, los, este, presidentes de las instituciones electorales se jactaban de que no pertenecían, ahí, que eran imparciales, imagínate ahora, imagínense ahora que si, si llega a estar alguien que, al cual se le reconozca, este, eh, su pertenencia, o su militancia, o sus afectos con un determinado partido político, ya sea de Morena, o sea del PAN, o sea del PRI, digo, o sea, estamos hablando de Morena y del PAN porque son los que van a, son los que están en el ring de la lucha por el poder. Pero, que, que pertenezca a un partido político, eh, determinado, pues, va a ser, va a ser más, más, este, estamos hablando aquí de principios éticos, de algo más que, más que jurídico, algo moral, de, porque en este caso, la honestidad es un, es un valor más que nada subjetivo, es, es un valor ético, moral. Entonces, habrá que ver si, si ustedes me dicen, no, pues, el gobierno, hay que, hay que dejar el mismo gobierno del estado, se autorregule, y que diga, este, pues, este, apelamos a nuestra conciencia, de que vamos a hacer las cosas honestamente. Yo creo que, que en política, este, ya lo decía Maquiavelo, en política, la ética y la moral salen sobrando. Entonces, aquí es una cruda lucha por el poder, eh, ya estamos viendo cómo los órganos electorales están perfilando, estamos viendo sus características, y lo que se ve venir, pues, este, no, creo que no beneficia para nada al electorado, que finalmente es el que cuenta, pero es el que siempre dejan al último. Así es, Salvador Leal. Bueno, estaba viendo ahorita que se, la elección, bueno, las las autoridades electorales, tanto del tribunal como el IAPTAN, siempre han permanecido a los gobiernos en turno cuando están en el poder, eso está reconocido. Siempre se ha hablado de que querían ciudadanizar esos órganos. Ahora, esta presidenta de, del INE, habla de que, pues, la elección de esos exámenes son de cincuenta, cuantos, cincuenta y tantos. Cincuenta y dos, cincuenta y dos aspirantes. Van a ser diez, diez y diez. Diez hombres y diez mujeres. Entonces, pero ese, ese, ese examen es para qué? Para saber si es militante, oficial, o de qué partido viene, o va a ser para que entienda las leyes electorales en Tamaulipas, o para hacer algo. Se ha hablado mucho, inclusive, aquí se me viene al caso, estaba checando, ustedes se han de acordar que aquí en el IAPTAN nombraron un secretario ejecutivo, que lo hicieron pedazos al nombrarlo, porque venía de, de, de un partido político. Se le identificaba con cierto partido político. Entonces, lo hicieron frisas, lo desaparecieron, lo que es más, lo sacaron, después de verlo nombrado, Alfonso, eh, Guadalupe Torres Castillo, que por cierto, hoy es secretario general del Congreso. Es decir, entonces, ¿qué, qué, qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué antes sí? Antes no, hoy sí. Y no era presidente, iba a ser secretario. Así es. Entonces, ¿qué, qué está, están jugando las autoridades electorales con esto? Ahora, otra se habla también de que estos, estos organismos, uno los maneja el Senado y otro los maneja la diputada, los diputados federales para la elección de los presidentes. Entonces, pues, ¿a qué juegan? Ya normen, hagan un reglamento, que sean ciudadanos, que sean ciudadanos. Pero si van a ser de partidos, pues yo le doy la razón, va a ser el juego del pan y morena, o la, o puede ser utilizado el pie como una visada para que pongan un presidente ahí. Pues si todo se ha cuido cuestionado en el órgano electoral, tanto en el tribunal como en el, el instituto electoral. Entonces, se acaban de hacer un sainete con un secretario ejecutivo que venía de un partido, porque, pues, porque era militante, o, o era, eh, ¿cómo te diré? Eh, servía al, a, al Partido de Acción Nacional, y no lo dejaron llegar. Entonces, hoy resulta que esta presidenta dice, del INE, que no hay, que no tenga ningún problema, puede ser partidista. Entonces, ¿a qué están jugando? Primero, o se se organizan legalmente esos organismos, porque hasta los consejeros que llegan también vienen de los partidos. Sí, claro. Sí, se los niegan después los ciudadanos que son, de alguna manera, les pedían en aquellos tiempos a los partidos políticos que a ver quién podía ser representante ante, ante ellos, de ciudadanos. Bueno, pues esto no será ningún impedimento. Pero ahora no va a ser impedimento. Así lo dice Olga Alicia Castro. Entonces, ya, pues ya no, ya no hay necesidad de examen. Por cierto, tú preguntabas, en relación a este examen, es el 9 de noviembre, el examen es de conocimientos generales y de, de otros conceptos, ¿no? Relacionados precisamente con ese, con ese cargo. Y se van a elegir. Pero es para el YETAM, ¿no? Sí, para el YETAM, para el Instituto Electoral de Tamaulipas. Van a elegir a diez mujeres y diez varones. Y. Que obtengan la mejor calificación de esos cincuenta y dos. Bueno, de esos cincuenta y dos. Esa es la elección, pues sí. Esos examen son de conocimientos generales, pero la ley, la ley interna del Instituto, creo que es para mí, en lo particular, de alguna manera, no soy muy experto, pero creo que hay muchos mecanismos internos que, que, como decía Fernando, cuando se presentan las impugnaciones, ellos se lavan las manos de inmediato, la pasan al tribunal, y el tribunal también se lavan las manos como plenso pilato, y las mandan a las autoridades federales, porque ellos dicen, no, pues aquí procedemos de esta manera, porque así les convienen a los intereses, no ciudadanos, y luego con el centro de causa, sino a los intereses políticos a los que sirven las autoridades electorales, los órganos electorales en Tamaulipas. Entonces, pues, no tiene caso de que hagan exámenes, porque al final de cuentas, llegan las resoluciones o las impugnaciones de, de X partidos políticos o de ciudadanos independientes, y ellos, al final de cuentas, dicen, no, pues la ley permite esto, esto, no, no nos conviene, la mandamos al tribunal, el tribunal la llega, la ven, y dicen, no, vámonos para las, eh, oficinas, o no, a los autoridades federales, para que ellos resuelvan, al final de cuentas, lo que nosotros no podemos hacerlo aquí. Eso sucedió en las elecciones de dos mil dieciséis, entonces. ¿Una simulación? Puede ser que sí, sinceramente, la palabra clave, una simulación, porque ahora, pues me extraña que lo diga esta persona, esta mujer del INE, que puede ser partidista, de X partido, puede llegar, entonces, pues, si tanto lucharon para que esos órganos fueran ciudadanos, inclusive se habló mucho, si lo repito, de los consejeros ciudadanos que estaban en esos órganos, de que eran partidistas que pertenecían a un partido que pertenecían a un partido que pertenecían a un y que pertenecían al PT, bueno, se hizo una serie de. Que es un secreto a voces siempre se ha salido, ¿no? Que pertenecen a un partido político. Y así les pedían a los partidos, eso me consta, que les pedían a los partidos, de que si tenían a ciudadanos, de que manera ellos presentaran una propuesta a las autoridades electorales, a este, a este órgano electoral, y de ahí se comenzaban a hacer los trabajos políticos, entonces, pues no lo veo, creo que antes deben de hacer personas que sí, que sí sean ciudadanos, que no, que sean ciudadanos. ¿Qué requisitos deberían de reunir? Ser libres. No pertenecer a ningún partido político, Fernando. Sobre todo independientes. Y mira, si hablamos de este caso específico en Tamaulipas, de que están liberando las reglas, de que están, estarían, pues, relajando las reglas que antes eran más estrictas en relación a la pertenencia o no pertenencia de las autoridades electorales a un partido político, a mí me parece que de entrada al que estaría beneficiando de una manera más fuerte es al Partido Acción Nacional en Tamaulipas, ¿eh? Creo que aquí le estarían entregando ya, pues, una buena parte de los, este, las llaves del poder político al, al, al gobierno del Estado, digo, al grupo panista en Tamaulipas, porque, pues, de esa manera, si, si no hay ninguna, este, restricción, si no hay, este, ninguna norma que evite que alguien pertenezca, que las autoridades pertenezcan a partidos políticos, pues, creo que ahí el pan se va a despachar con la cuchara grande y, 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 y lo haría, digo, o sea, de la manera legal, ya no, ya no habría, este, ningún, este, mecanismo legal o ninguna ley que le impidiese, este, hacer, este, hacerlo, o sea, sería, pues, algo totalmente, ya, algo totalmente normal, ¿verdad? El hecho de que el, 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 la autoridad electoral, que si fuese panista, pues, estaría ya obedeciendo a, 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 este, se estaría alineando, ¿no? Con la, con, 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 con la, con la, con la, con la, con la, con las directrices del Partido Acción Nacional, pero también, si fuese morenista, pues, también estaría mal, o sea, si se obedecieran al, 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 al partido morena. Es decir, me parece que, que se está desvirtuando, me parece que están, están, pues, desvirtuando los principios elementales de la democracia, porque se supone que, que la ciudadanización, pues, es, 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 es un ideal, ¿no? De la, de la, de la, de toda democracia, ¿no? Que sean los ciudadanos los que participen, y los que decidan, y los que vigilen una elección, pero en este caso, pues, bueno, de antemano reconocemos que es, que nunca, nunca sea, nunca sea, este, o sea, se ha obedecido esa norma, siempre han sido los partidos políticos los que manejan atrás mano, por abajo de la mesa, las elecciones, pero en este caso sería más descarado. Así es, esa es la palabra, más descarado. Nos vamos a la pausa, y regresamos para seguir hablando de este tema, volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé, toda mi casa quedó limpísima, mi auto, muy reluciente, y sin gastar una gota de agua, mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca, le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente, Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. ¿Sabías que evaluar los programas sociales contribuye a la mejora de la política social? El Coneval es un organismo autónomo que realiza y coordina la evaluación de los programas sociales y mide la pobreza. La información que genera el Coneval se entrega a las secretarias de estado y al congreso, los responsables de mejorar la política social. Esto es la cultura de la evaluación. La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.rg.mx. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval. En H-E-V, esta Navidad, Santa está a cargo. Cilantro en manojo, cinco noventa y cinco la pieza. Lechuga romana, trece noventa y cinco la pieza. Pepino, dieciséis noventa y cinco el kilo. Y aguacatito en maya season select, veintiuno noventa y cinco la pieza. Vigencia lunes once de noviembre. H-E-V, lo mejor todos los días. ¿Estás cansado de buscar chamba y no la encuentras? No te preocupes, el diario de Ciudad Victoria te echa la mano. Aprovecha y anúnciate gratis en nuestra sección aviso oportuno. Es muy sencillo, solo manda tus datos por WhatsApp con nombre, área de experiencia y contacto al teléfono ocho treinta y cuatro ciento veintiséis dieciséis cero tres. ¡Y listo! Por siete días, los primeros cincuenta mensajes aparecerán en nuestra versión impresa. El resto tendrá la oportunidad de anunciarse en nuestra página web y nuestra nueva aplicación móvil. Aviso oportuno. ¡Descárgala! Recuerda, si no tienes chamba, no te preocupes, el diario de Ciudad Victoria te echa la mano. Ya regresamos a esta mesa de análisis, el tema que decíamos hace unos instantes pues es acerca de los aspirantes al cargo de consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, que ya en los próximos días van a presentar este examen, son cincuenta y dos los aspirantes en una primera etapa este nueve de noviembre, pero decíamos en relación a este tema, ¿qué tanto le van a abonar a la credibilidad del Instituto Electoral en Tamaulipas, Fernando? Sí, efectivamente, aquí lo que está en juego, de una manera central, me parece preponderante, es la credibilidad en las instituciones electorales. Una credibilidad que durante los últimos años se ha erosionado y ha pues degenerado en instituciones que pues no son nada confiables para el ciudadano y obviamente pues esto se ha traducido en una abstención de los ciudadanos en las urnas, en un ausentismo de la sociedad, en los procesos electorales. Todo esto nos lleva a que hay una crisis política, una crisis de nuestra democracia, a pesar de que el último gobierno federal llegó con más de 30 millones de votos, creo que en las entidades federativas, todo esto aún no aterriza y todavía no podemos decir que contamos con órganos electorales confiables. Así es, una desconfianza hacia los árbitros electorales. Totalmente, y más con lo que ahorita están, estamos comentando, en el sentido de que no habría taxativas, no habría obstáculos para que llegara un presidente, una o presidenta, a encabezar el famoso YETAM, el Instituto Electoral de Tamaulipas. Todo esto pues, se lo repito, yo en mi particular análisis, a mí me parece que esto dejaría en manos prácticamente del PAN, la elección y obviamente con amplias, con serias lagunas ahí de carácter legal que serían aprovechadas para la oposición para en su momento judicializar, para protestar, para enrarecer lo que ya todos sabemos, ¿no? Cómo ocurren estos procesos electorales, este, enrarecerlos y finalmente, este, concluir con que los que llegan, los que ganan en el proceso de elección popular, pues, este, llegan con muy pocos votos, llegan, no llegan legitimados, no, 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 este, llegan con el voto de una minoría, porque, porque la gente no acude a las urnas, porque ve cómo anda, cómo está el pleitazo, cómo ven, cómo está, este, la guerra legal, este, por el poder, entonces, coincidimos contigo, Claudia, en que no hay, no hay, este, hay una seria, seria crisis de carácter ético, moral, hay deshonestidad y no, no, sobre todo porque en este caso, este, siempre hay, está el elemento del dinero, el elemento, el elemento de la coacción, al presidente, este, se le dice, pues, vas a recibir tanto por abajo del agua, vas a, vas a recibir esta, esta lana, pero, este, si no lo haces, también, pues, este, está el garrote, o sea, la raíz de la recompensa y el garrote, ¿no? Lo que decía Maquiavelo, de que la vida de políticas transcurre entre la ambición y el miedo, o sea, el miedo a que te destituyan, a que, a que te armen una campaña de desprestigio y, y ambición, pues, de que te van a dar algo, de que te ofrecen, ¿no? Es algo real. No, si la falta de credibilidad, yo creo que ya tiene rato que esos órganos han perdido, inclusive, ahora, el presidente nacional, este, López Obrador trata de esos órganos desaparecerlos, inclusive. Así es, se habla de desaparecer a los otros. Por un lado, y dos, o centralizarlos en, en, en México, ¿por qué? Porque, pues, él ha hablado de que, pues, les dieron mucha cobertura en contra de él cuando fue candidato por varias veces. Entonces, eso, esa, esa falta de credibilidad es debido a que los órganos o las elecciones de las personas, de esos órganos, y repito, no están adecuados. Creo que esa ley, eh, de, de, el instituto debe tener un reglamento, y ese reglamento debe de llevar, eh, las características de un perfil adecuado para las, para quienes van a estar ahí, eh, 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 como presidentes de, de, de esos órganos electorales, al menos en Tamaulipas, no sé en otras entidades del país, como, como se vaya a hacer, pero, pero sí debe de, 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 de que haya de la ciudadanía confianza en esos órganos. Al final de cuentas, son los que votan en las urnas. Ahora, el trabajo que se hace en esos órganos no es el, no es tan eficiente, porque en estas elecciones pasadas para diputados votaron lo mínimo, lo mínimo llegaron a votar los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a ellos les falta también hacer trabajo de campo, mucho trabajo de campo, decir que es una urna, decir que, para qué sirve una elección, decir que son ellos como autoridades electorales, para qué están ahí, qué van a hacer en caso de esto, de lo otro, para qué son las impugnaciones, por qué son las impugnaciones, en qué, en todo eso, porque ahora resulta que también hay elecciones, acuérdense que antes no se permitía poner el alias en las elecciones a los candidatos. Ahora ya. Ahora se permite, entonces, creo que hay una libertad, que hay la libertad democrática, pero los resultados no son los que son los adecuados con esa libertad que existe, a pesar de que le pongan el alias o en las boletas, pongan esto, pongan, se ha dado mucho en que pongan palabras en las boletas X, o de otras personas. Lo que sí coincidimos es que esto en nada le abona a la credibilidad del Instituto Electoral de Tamaulipas, por todo lo que ya se ha dado en los últimos tiempos, tres, han sido los cambios que se han dado precisamente al frente del YETAM aquí en el estado, y bueno, ya estaremos viendo precisamente quiénes son esos diez hombres y diez mujeres que aprueban esta primera etapa, después tienen que presentar un ensayo, y después a las entrevistas. ¿Interesante será? Sí, claro. Si fueron o pertenecieron a algún partido político. Nada más, quisiera decir de una manera breve, no importa que aquí lo más importante no es que lleguen con doctorados, que lleguen con posgrados en el país o en el extranjero, lo que importa es que sean honestos y que respeten la voluntad popular, porque lo que tú decías, aquí está en juego la cuestión académica, los exámenes y todo eso, que salgan los chicos de diez y que sean sobresalientes, no. Aquí lo que lo que cuenta es que sean honestos y que tengan diez en honestidad. Pero eso es lo que pide la ciudadanía. Exactamente, el primer requisito. Y por otra parte, como ustedes lo señalaban, hay una crisis en las instituciones electorales y aquí yo creo que lo que viene o lo que debe darse es a futuro inmediato o a mediano plazo es una reforma, una profunda reforma político-electoral. Pero que la hagan todos los partidos, no a la manera de Morena, porque pues ahí Morena es lo que tiene la sartén, por el mango. Finalmente, los partidos todos lo hacen a su modo. Ya por último, ahorita y hablando de la sociedad, hablas de las reformas que se quieren hacer, acaba y basado en el obstruccionismo que ha existido en estos órganos o que no han podido sacar adelante las elecciones, una senadora panista que ayer el día tres presentó una iniciativa para castigar el voto en México, entonces, pues hay muchas cosas que se tienen que analizar de cara a las elecciones posteriores, pues si esa iniciativa pasa en el Senado, se debate y llega a aprobarse, se va a castigar el voto en México. Pues ese será otro tema para la próxima mesa. Gracias, Salvador Leal. Gracias, Fernando. Gracias, Claudia, muy amable. Gracias también a usted por escucharnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de Orreta Noticias y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.